Oraciones a la Corte Celestial Oración al Divino Niño Jesús por la salud de un familiar enfermo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Mi Divino Niño Jesús, en estos momentos de angustia y desesperación Llego a tu divina presencia en oración, mi querido y amoroso Niño bondadoso Con mucha fe y devoción, con toda mi confianza y mi esperanza Para solicitar tu poderosa presencia en mi hogar Confío plenamente en ti, mi Divino Niño Jesús Y sé que por los dulces méritos de tu infancia y de tu encarnación Le darás la pronta sanación a mi ser querido Que tanto sufre por esa enfermedad que lo atormenta y no lo deja vivir en paz Concédele Divino Niño Jesús Por tu inmenso amor y poder, el favor que más necesitan estos momentos Su salud y su pronta sanación Ya que la enfermedad que lo agobia es muy grande Y hay días en los que siente que no podrá seguir Tú, mi Amado Niño Jesús, que eres el dueño de todo lo terrenal Tú, mi Divino Niño bondadoso, que eres el dueño de su vida Derrama sobre él tu misericordia divina Míralo con tus ojos generosos y con tu amor infinito Bríndale la sanación que tanto desea para su vida No permitas, mi Niño adorado, que sufra más No dejes que la angustia y el sufrimiento le hagan padecer Bríndale tu divina y poderosa ayuda en favor de su enfermedad La persona que te encomiendo en estos momentos de angustia y desesperación Sufre mucho en silencio su pena y su dolor Y aunque esté afligido, sin ánimo y abatido Confía y cree plenamente en la grandeza de tu amor Porque tú todo lo puedes Eres compasivo y generoso Y nada para ti, mi Divino Niño Jesús, es imposible En tu infinita caridad Y en tus manos milagrosas Está puesta toda mi fe y mi confianza Y sé que con tu infinita misericordia Se hará realidad mi petición Amén Y que así sea Te invitamos a suscribirte a nuestro canal A dejar tu petición especial en los comentarios Y a brindarnos un me gusta Dios te bendiga siempre y en todo momento